Mike, ¿qué se supone que está pasando aquí? ¡Fernanda! ¡Llegaste! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, ¿no? Lo mismo digo. ¿Qué hace tu mamá con esta gente en el departamento, Mike? Fernanda, ella es Josefina, amiga de mi mamá, y su hija Emilia. ¿Y quién es ella? Ella es una amiga de Mike. Disculpa, Anita, pero soy más que su amiga. Soy su prometida. Josefina, Emilia, Fernanda es mi novia. Hola, querida. Bienvenidos a Perú. Aunque creo que son peruanas, ¿no? Fernanda, no es necesario que les hables en inglés. ¿Ah, no? Entonces, ¿en qué idioma quieres que les diga que se larguen de aquí? Fernanda, ya estás acabando el té. ¡Dime, vi! ¿En mí? ¿Te acuerdas cuando éramos chiquititos y jugábamos con tu e-wook? ¿Lo tienes todavía? Fernanda, el e-wook es un muñequito de Star Wars, ¿no es lo que tú estás pensando? Ay, me lo podrías traer, por favor. ¡Claro! ¿Puedo? Fernanda, el e-wook es un muñequito de Star Wars.